Las mantis no parecen una amenaza a primera vista, pero son capaces de una ferocidad más allá de la imaginación. A pesar de no tener armas convencionales como garras afiladas o colmillos mortales, las mantis han dominado el arte de la cacería de las formas más brutales posibles, desde matar instantáneamente hasta devorar vivas a sus presas. Estas criaturas pueden avergonzar a los depredadores más formidables con su violencia y habilidades de caza. En el video de hoy echaremos un vistazo a 13 de los momentos más brutales en que las mantis cazan a sus oponentes, así que prepárate. Número 13. Mantis orquídea ataca a un saltamontes. La mantis y el saltamontes buscan alimento en los mismos lugares y cada uno considera al otro como una jugosa comida. Sin embargo, las mantis no son presas fáciles y a veces pueden alterar la dinámica de presa y depredador en un abrir y cerrar de ojos. Un saltamontes descubre una mantis de color naranja y negro y la acecha desde lejos sin saber que esta mantis es venenosa. Sin embargo, el peligro llega desde otra dirección. En su afán por cazar, el saltamontes no se da cuenta de la amenaza. Una mantis orquídea ataca a su víctima desprevenida y la somete con un mínimo esfuerzo. La técnica del camuflaje fue tan eficaz que el saltamontes no pudo detectar a su atacante y se dirigió a su propia muerte. En una batalla entre serpientes e insectos, es común pensar que las serpientes siempre saldrán victoriosas. Sin embargo, cuando el insecto en cuestión es una mantis religiosa, nada está asegurado. Con habilidades precisas y ataques relámpago, las mantis incluso logran derribar serpientes con mucha facilidad. Cuando una serpiente y una mantis religiosa son colocadas en un recinto cerrado, el insecto no pierde el tiempo y da el primer paso para atacar a la serpiente. Luego de unos instantes de intenso enfrentamiento visual, la mantis se dirige directamente a la cabeza y la sujeta con sus rapaces patas. Las púas de sus patas ayudan al insecto a mantener el agarre. Para evitar que la serpiente se enrolle en su cuerpo, la mantis da vueltas y vueltas constantemente. Incluso trepa por el vidrio con sus patas traseras para escapar del letal enredo. La serpiente es notablemente más grande que la mantis, pero no es rival para las habilidades de su atacante. Después de un intenso enfrentamiento, la mantis vence a su contrincante y consigue herir a la serpiente, dejando la indefensa. Alguien capturó un momento impactante de una mantis religiosa cazando una serpiente mientras colgaba de una planta con flores. Es difícil distinguir a la mantis entre los tonos verdes, y el insecto a menudo utiliza esta táctica de camuflaje a su favor para sorprender a las presas desprevenidas. La serpiente intenta enrollarse alrededor de las patas delanteras de la mantis para evitar que su atacante haga cualquier otro movimiento. A pesar del obstáculo, la mantis sigue afarrándose fuertemente a la serpiente y persiste en su ataque. Una serpiente de maíz merodeando en busca de alimento es detectada por una mantis religiosa que cuelga de una rama a pocos centímetros el suelo. Cuando la serpiente se acerca, el insecto ataca su presa y la somete en una fracción de segundo. A pesar de que la serpiente es lo suficientemente grande, no logra hacer nada para liberarse del agarre de este depredador. Con cada minuto que pasa, la serpiente se expone a la posibilidad de ser devorada viva, pero se salve en el último minuto cuando la mantis pierde su agarre por un momento, permitiendo que la serpiente se deslice alejándose. Número 11. Mantis ataca a una lagartija. Las mantis atacan todo lo que parece una posible comida para ellas. Siempre que las lagartijas comparten el mismo espacio con una mantis religiosa, el insecto no dudará en atacar a sus vecinos reptiles. En este video, una lagartija se enfrenta a una mantis religiosa. Al principio la lagartija se sube sobre la espalda de la mantis para evitar el enfrentamiento. Cuando finalmente se baja del insecto, la mantis ataca y destroza a la víctima. La lagartija intenta enrollar su cola alrededor de la mantis para inmovilizar al atacante, pero la mantis se libera fácilmente en un intento desesperado de atacar. La lagartija amputa su propia cola para distraer al depredador, pero la mantis se centra en su objetivo y captura a la lagartija para alimentarse de ella de inmediato. Observemos detenidamente a una mantis devorando una lagartija. Se desata una escena sangrienta en la que el insecto emplea sus poderosas mandíbulas para desgarrar a su presa y extraer sus entrañas para alimentarse. La lagartija todavía mueve su cola, lo que indica que la presa está siendo devorada viva. En una situación similar, esta mantis también se alimenta de una lagartija rechoncha, sujetándola de la misma forma para asegurarse de que la víctima no tenga ninguna posibilidad de escapar del agarre mortal. La lagartija hace su último movimiento antes de quedarse inmóvil, pero la mantis parece no prestar atención y simplemente mastica la carne expuesta. Número 10. Mantis ataca a un escorpión. A veces las mantis no luchan en una batalla para aplastar a sus rivales, solo quieren que su oponente sienta su poder y reconozca su dominio. Los escorpiones pueden ser un rival difícil de combatir debido a sus pinzas mortales que pueden atrapar y aplastar una presa para inmovilizarla, y al aguijón que inyecta un veneno letal para someter a su presa. Luego de un intenso enfrentamiento de miradas, el escorpión decide alejarse de la pelea, pero regresa cuando la mantis no muestra signos de agresión. Inicialmente, parece que la mantis duda en hacer un movimiento, pero pronto queda claro que solo estaba esperando para tomar desprevenido al escorpión. La mantis ataca al escorpión y lo sujeta por la parte media de su cuerpo. La presa intenta contraatacar usando sus pinzas y aguijón pero falla, quedando atrapado de una manera incómoda. Sin embargo, después de unos momentos de lucha, la mantis deja ir a su oponente, quizás sin la intención de matarlo. Número 9. Mantis ataca a un ratón. Un dato sobre la mantis es que no son exigentes con su alimento. Cualquier cosa que aparezca en su radar y parezca una buena comida será atacada, incluyendo roedores. Debido a su abundancia, los roedores son atacados constantemente por depredadores, y las mantis no son la excepción. Este video muestra a un pequeño ratón pigmeo buscando migajas de comida en el suelo del bosque. Esta expedición llama la atención de una mantis religiosa que merodea cerca. Cuando el ratón se acerca al depredador no detectado, el insecto lo atrapa con un solo golpe. Luchan por unos instantes mientras el ratón intenta zafarse desesperadamente de las extremidades del insecto. Sin importarle su sufrimiento, la mantis se prepara para devorar a su reciente presa mientras sigue con vida. Número 8. Mantis ataca a una mariposa. Aunque las mariposas están equipadas con un par de alas que le ayudan a escapar de situaciones críticas como ser atacadas por depredadores, no son suficientes para escapar de los atentos ojos de la mantis. Esta mantis religiosa se está alimentando de una mariposa. La presa está doblada de tal manera que solo su cuerpo está expuesto al depredador. La mantis clava sus mandíbulas en la carne de la víctima y se alimenta del cuerpo antes de desechar las alas. Este video muestra a una mantis devorando el cuerpo de una mariposa monarca luego de haberla cazado. Hay varias mariposas monarcas revoloteando sobre las flores, pero esta desafortunadamente cayó en la trampa de la mantis. El atacante desgarra a la mariposa en dos y se alimenta del cuerpo. Número 7. Mantis ataca a una abeja. Las mantis suelen ser depredadores sorpresa que se destacan por acechar y atacar a sus presas cuando menos lo esperan. Aunque las abejas se encuentran principalmente revoloteando juntas en colonias, las mantis siempre están atentas a la víctima aislada y atacan sin previo aviso, sin dar tiempo a su oponente para contraatacar. Una de las abejas obreras de esta colonia que habita en un árbol, se separa del resto mientras busca comida. Una sigilosa mantis religiosa está vigilando de cerca a la abeja desprevenida, quien no tiene idea del paradero de la mantis. La vegetación verde actúa como un escondite perfecto para el insecto camuflado. Acecha su presa y se acerca mientras permanece indetectable. Cuando está lo suficientemente cerca, la mantis ataca y captura a la víctima con sus extremidades. Ahora, no hay escapatoria para la abeja. Esta mantis tarda menos de un minuto en capturar a una abeja solitaria. Incluso antes de que la abeja pudiera hacer algo para defenderse, la mantis refuerza su agarre y comienza a comerse la víctima. A mitad de su almuerzo, una segunda abeja se acerca a la mantis y el depredador vuelve a atacar, derribando dos presas en una sola cacería. Esta mantis logra someter a una de las abejas de la colonia. El depredador tiene a la víctima atrapada en sus extremidades mientras las mandíbulas comienzan a excavar en la carne. El cautivo se retuerce y se contorsiona constantemente, luchando por escapar, pero la mantis sigue excavando a través de su cabeza, devorando a la abeja viva. Número 6. Mantis ataca a un colibrí. Cazar a cualquier depredador aéreo puede ser increíblemente difícil para los que están en tierra. Incluso los depredadores más hábiles en la naturaleza pueden tener dificultades para cazar aves, pero las mantis conocen los trucos adecuados para llevar a cabo un espectáculo como este cazando colibríes. Un grupo de colibríes está revoloteando sobre un comedero, zumbando dentro y fuera para encontrar la manera de llegar a la comida. El problema es la mantis religiosa que está justo afuera del comedero. Con sus patas traseras manteniendo una posición firme y las patas delanteras flexionadas para atacar, la mantis religiosa espera pacientemente a que un colibrí se acerque. Cuando finalmente un ave se posa cerca, la mantis religiosa ataca y lo inmoviliza instantáneamente. El aleteo histérico de las alas no sirve de nada para liberar al pájaro, hasta que un humano interviene para salvar al colibrí de una muerte agonizante. Este colibrí desafortunadamente cae en las garras de un depredador indetectable. La mantis se camufla tan bien con el entorno que es imposible distinguirlo a lo lejos. El pájaro queda atrapado incómodamente y se retuerce de dolor mientras la mantis escava a través de su pecho. Número 5. Mantis ataca a un caracol. Las mantis son increíblemente rápidas al atacar para asegurarse de que su oponente no tenga tiempo de contraatacar. Las presas deben ser igualmente intuitivas y actuar rápido para evadir un ataque de mantis, pero los animales lentos como los caracoles se convierten en víctimas inevitables para las mantis debido a su falta de velocidad. Este video muestra claramente a una mantis destruyendo un caracol. Las patas están aferradas a la carne pegajosa del caracol, mientras sus mandíbulas trabajan sin descanso para tomar bocados de la presa y llevarlos directo a la boca del insecto. La mantis religiosa corta la presa en pequeños trozos para facilitar su consumo y limpia cuidadosamente el caracol, hasta la última hebra. Número 4. Mantis ataca a un insecto. Los grandes y complejos ojos de las mantis les otorgan una mejor visión que a la mayoría de otros depredadores. Con la ayuda de su visión avanzada y sus habilidades, estos insectos depredadores atacan y matan diariamente a varios tipos de insectos con un riesgo muy bajo y mínimos esfuerzos. Después de acechar a un insecto entre las hojas usando el follaje para disfrazarse, esta mantis se abalanza sobre su presa y la deriva en un instante. Mientras ambos caen entre las ramas, la mantis logra aferrarse impidiendo que la víctima escape. Una vez en el suelo, la mantis comienza a alimentarse de su gran presa. Cuando un insecto y una mantis se enfrentan cara a cara, comienza una feroz lucha. Cada uno de los rivales intenta derrotar al otro, pero eventualmente la mantis somete a la víctima y la inmoviliza lo suficiente como para que el rival se rinda. Pronto, la mantis comienza a devorar el interior de su presa. Número 3. Mantis ataca a una rana. Las ranas siempre están atentas y vigilantes de su entorno y saltan al menor indicio de peligro, pero a veces todas estas tácticas no son suficientes para evitar un ataque de mantis. Una mantis en busca de su cena nocturna consigue una pequeña rana. Las patas traseras de la mantis trabajan para mantener su cuerpo en perfecto equilibrio, permitiendo que la parte superior cuelgue en el aire mientras evora su presa. La rana es sostenida por una extremidad y se ve a la mantis alimentándose de ella hasta llegar al centro. Esta rana lucha por escapar del agarre inevitable de la mantis, pero las patas delanteras cubiertas de púas se aprietan alrededor de la rana destrozándola hasta la muerte, mientras la mantis comienza su tarea habitual de comerse viva a su presa. Número 2. Mantis ataca a una araña. Las arañas son depredadores excepcionales que utilizan sus habilidades para derribar presas desprevenidas. Además de su gran fuerza, algunas especies de arañas son venenosas y pueden ser letales para sus oponentes. Pero incluso con todas estas defensas y habilidades, a veces las mantis logran superar a los arácnidos. Cuando esta mantis religiosa ve una tarántula deambulando cerca, cambia instantáneamente a su modo de ataque y derriba al arácnido. Las mantis son conocidas por ser devoradoras impacientes, ya que nunca esperan a que su presa muera antes de comerla. La mantis comienza inmediatamente a comer la araña derrotada cuando otra mantis llega, pero en lugar de pelear por el alimento, ambas deciden compartir la comida. En este caso, una mantis ha cazado a una viuda negra. Manteniéndose boca abajo para evitar el contacto directo con la víctima, la mantis succiona lentamente a la araña. Acerca al arácnido y lo sujete entre sus patas plegadas para comenzar a despedazarlo en pequeños trozos, facilitando su consumo. Número 1. Mantis vs mantis. Las mantis mantienen una relación controversial entre ellas mismas. El canibalismo y la lucha durante el proceso de apareamiento son muy comunes en la comunidad de mantis. Por lo general, las hembras devoran a los machos para asegurarse de reunir los nutrientes necesarios para su supervivencia. Una mantis hembra inmoviliza a una mantis macho antes de colocarlo en posición de apareamiento. Una vez que están entrelazados, la hembra comienza a alimentarse del macho. El macho permite que su pareja caníbar lo devore sin ofrecer resistencia. La hembra decapita brutalmente al macho y devora su cuerpo, mientras que el macho simplemente acepta su destino. En otro escenario, una mantis ha partido a otra en dos mitades y trabaja incansablemente para consumir hasta el último trozo de su pareja. El depredador desmembra cuidadosamente el cuerpo y lo corta en pequeñas porciones, las cuales son llevadas a su boca y masticadas minuciosamente. Eso es todo por hoy amigos. ¿Cuál crees que fue el ataque de mantis más brutal de todos? Déjanos tu comentario a continuación. Además, no olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Para ver más videos increíbles como este, haz clic en el botón de suscripción y presiona el icono de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Que tengas un gran día y esperamos verte pronto en otro video emocionante. ¡Gracias!